Hoy, si puede apoyar, si puede tomar la máquina de polígrafo. Ellos preguntan preguntas, si puede apoyarlo o no, si puede tomar la máquina de polígrafo. No hay como dos testigos. Pero tenemos una gran experiencia. Primero, cuando hay una mayoría, hay una mayoría de los que nos ayudan a hacer. Nosotros estamos en el día de mañana. Luego, los días, hay una mayoría de los que nos ayudan a hacer. Los que nos ayudan a hacer un gran trabajo. Nosotros nos ayudan a hacer un gran trabajo. que es un experto de sabores, él dice que hay aquí carne con leche, sabor de carne con leche, nosotros apoyamos. ¿Qué quiere decir? Hay cosas de lógica que nosotros apoyamos en alajá. Entonces también en este chequeo de poligraf, también tenemos nosotros una cosa. No es considerado como dos testigos, pero tiene fuerza. Si no es considerado cero, tiene fuerza, porque hay mucha lógica de ello tener razón. Porque no es 100%, pero el polo como mayoría es correcto. Ahorita, un goy vino y dijo a uno, toma 100 mil dólares préstamo. Con interés. Cada mes, mil dólares. Para un año. Ahora, ¿a quién usted paga este dinero? A un fulano yudí, Israel. Y cuando terminamos el año, todos los 100 mil pagan este yudí. ¿Puede o es interés? ¿Qué pasa entonces? Él, Israel, toma préstamo del goy. Pero en lugar de pagar el interés para él, él paga el interés a quién? A otro yudí, pero al final, dar todo ese dinero regalo a uno, a este yudí. ¿Puede hacerlas considerar interés? 100% que puede. Si no, todo el mundo haría así. Si todo se está verdad, y aquí no hay ningún trampa, no puede hacerlas. Este no hay problema, porque el goy da el préstamo, pero porque sí, ¿qué hace con el dinero o con el interés que no quiere? Puede dar regalo a quien quiere. Si no hay trampa, está correcto. Pero Charlie tiene también razón. Entonces, sospechamos a veces, si hay trampa, el jeudi dio el dinero al goy, y el goy da la otra palabra verdad, el señor jeudi prestará otro jeudi. Pero si no hay trampa, está permitido. ¡Suscríbete al canal!